Más para grabar, sí. Hoy toca Top Eleven y me lo acabo de descargar en este móvil, sí. Tengo un nuevo móvil, ahora mismo voy a enseñar la plantilla porque, para que sepáis, ¿por qué tengo cero monedas cuando debería empezar con ochenta? Pues mira, esta es mi plantilla. Yo que el DC me faltó, sí, el central. O sea, pero no notaba para más, en uno me gasté treinta y algo, pero casi cuarenta monedas, tío. Pues mira, ahora mismo tercero. Me lo descargué del antes de un día, no, a ver, esta mañana, sí. Y voy a ver mi primer partido, a ver el calendario, por el que juega partidos. Y, pero han sido amistosos. Contra este 3-1, contra el de Mourinho 3-1 y ya está. El primero era con los malos, el segundo ya ver para probarlos, a todos. Y la otra vez, que tenían trece, once, diez y muchas reproducciones, y me han puesto que lo suba de nuevo. Pues voy a subirlo, y ya está. A ver cuántos les tiene. Estamos cuarto por un punto, así que más vale que ganemos. Creo que vamos a ganar con la plantillaza que tenemos, tío. Madre mía, madre mía. Dos victorias y cinco derrotas. Siete partidos de juego. Este, que hago ninguno, uno solo y empatado. Este, con el hábito... ¿Quién es el China? Sabía. Ah, vale, el que nos ponía así y ya está. Vale, empieza el partido. Bueno, podemos dar buena impresión. O mamá, a tope. Yo creo que era... Yo creo que era un 4-0. Un 4-0, un 3-0, un 5-0. Goleada, vamos. Yo... Yo digo que goleada, vamos a hacérsela. Creo que haya posesión. Empezamos sin pelotas. Sin balón, mejor dicho. Porque si no podemos más pensar. Pero qué bien se han preparado estos. Sí, creo que podemos ganar porque... Si están iguales, preparo ganar yo porque tengo mejor plantilla. Pues mira, ya vemos el primer gol. Sí, lo vemos. ¿Cómo se lo ha dejado? Gole... A ver... Sí, de este, del 82 de media. Así que bien nos estrenamos los fichajes. Ahí perdí un jugador de 18 de edad. Lo fiché porque tenía 66 de la máquina y tenía 18 años. En esta cuenta... Creo que sabéis... No lo sabéis porque... No le he dicho aún que esta cuenta es nueva. Pone en los comentarios si queréis que vuelva la otra. Ahí van a aprovechar... El juego para meternos un gol. Pero bien... Los banderines... Vale, voy a botar... Madre mía... Madre mía... Bueno, mejor me callo que luego... Tengo hoy, yo me enfado... No sé si haré el cambio de portero. Bueno... Vamos ganando... 1-0. Minuto 21. Está bien. La primera victoria que hicimos... Fue el tercer y el último final del 32. Me estaba desesperando, tío. Y aquí me tengo que ver... O sea, se nota que tengo buenos jugadores. Ay, Juan... Ojo de Dios. Hijo... Hijo mía... Hijo mía... Bueno... Pues yo no quiero hablar. Sí, no sé por qué. Me graba mal. Así que... Pues no sé. Este es el jugador... Más joven del equipo... Cuidado con... Yo lo llamo Juan de Dios. Ay, bien visto. Podría haber hecho... Fue a cagón la cabeza. Hasta luego, maricano. Estás con la espalada... Obviamente... Ellos han tocado los dos primeros minutos el balón. Estás con la espalada... No joder... Estamos bien de forma... Para estar en el minuto 40. Solo que... El portero es el que más forma tiene. Ahí va. Defensa. Necesito más defensa. Es que al acabar el partido... Os voy a enseñar las estadísticas. Os las voy a enseñar. Os lo juro. Y vais a ver lo bueno que son. Que tenemos... En el centro del campo lo mejor. Tengo solo un jugador en el centro del campo. Mira. Tiene un 29. Es de Costa de Marfilme, creo. ¿What? Creo que hay un lag. Hay un bug. Hay un bug. Sé que hay un bug. Pues no. Deberíamos ir ganando 3-0. Solo que lo fuera de juego. Nos ha bastido un montón. ¿Esto va a ser 2-0? No se puede oír. Ahí va. Venga, va. Hay que meter gol. Ya ver. Ay, no puedo meter, tío. No puedo meter. Tiene que meter la... El peor está siendo Juan de Dios. El mejor pastor. Un pastor. Aquí es el más malo del equipo. Y va... Ay, menos mal. Ay, menos mal. El defensa del 9. No ha sido Juan de Dios. Creo que se llama así. No sé. Míralo. Que está solísimo el cordero. Mira. Estoy con el equipado que tenemos. La persona de la temporada bajaremos. Un 20. Estaremos en el 60. Ay. Ay. Bueno. A ver si esto lo podemos meter. Tío, no. De haber tirado. No, 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 no. Y al portero me disimuta. O sea, que están bien entrenados. Vamos. Tengo tres que no son nuevos. Por ejemplo, Juan de Dios, pastor y global. Solo que lo tengo puesto porque tiene 60 de media. 20 años. Creo que eran. Tira. Madre mía, tío. Necesitamos el ataque. El ataque. ¿Te imaginas que esto pasó como en la Champions? Que se oye el vídeo. Y que no se empató. Y que después metí motocoli. ¿Tú cómo nos han bajado? Míralo, mira. Aquí está solo los 25. Vamos, Juan de Dios. ¡Vamos! Bien. Vale, mejor. Bien, 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 bien. 2-1 ganamos. No quería encajar gol con el primer... En el primer partido que veo. Pero así ha sido la cosa. Yo no quiero que... Yo quiero que uno de los nuestros sea el hombre del partido. ¡Vamos! Bueno, bien. Bien, bien, bien. De momento no tenemos al hombre del partido. Porque hay uno que tiene 8,1. Pero aún queda tiempo. Así que... Se puede mejorar. ¡Vamos! Vamos, equipo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Elgin Promesa. Viva Elgin Promesa, sí. De González. Bueno, ahora mismo voy... Cuando termine el vídeo voy a comer algo. Vale, ya vamos a tener... Vamos teniendo al hombre del partido. Ahí va. Se ha lesionado. No, 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 no. Vale, y el menos mal que ese. Tenía... Muy bien. Estaba... Tenía la habilidad esa. Y... Porque en todos los vídeos tenemos que volver a reconectar. Del tope lejos, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez eso? ¿En serio? ¿Qué bujo ha sido tan grande ha sido ese, tío? Este juego y cambio a alguien. Vale. Voy a cambiar a... Voy a poner a Calvo. Pongo a este por la gracia. Porque se llama... No sé qué Calvo. M Calvo. Bueno. No podemos jugar nada, casi. Y ahora vais a ver esto. A ver. ¿En qué he puesto? Oye, como que mañana jugamos un amistoso a las cuatro y media. Raro, sí. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el partido. Bueno, el partido, sí. Mira. Aquí tenéis esto. La media. Que tenemos ahí. Aquí tenemos la plantilla. Y espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Y mañana nos vemos. No, mañana no. El próximo viernes. Adiós. Adiós.